Vine a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy ¡Qué extraño! Estoy segura de que la puse aquí La señora Liga nerviosamente continuaba abriendo y cerrando su joyero Seguro que lo he puesto aquí Comprobando en el interior de los cajones el tocador, la señora Liga lanzó una mirada de reloj Que estaba en la consola y frunzó sus cejas delgadas ¡Qué desorden! La tía Elroy llegará pronto Repentinamente, casi chocando contra la puerta, entró una palidísima Elisa ¡Mamá! No encuentro mi brazalete de perlas Debería usarlo con el traje de hoy, ¿no recuerdas? ¿Qué, Elisa? ¿También tienes algo que no encuentras? Exclamó la mujer levantándose No encuentro mi broche de esmeraldas Ordené ese traje verde que combina con él y en cambio ¿El broche grande que te regaló tu papá en Navidad? ¡Oh mamá! ¿Estás segura de lo que es la única cosa que falta? Alarmada por esas palabras, la señora Liga inmediatamente volvió a inspeccionar su joyero Estaba tan absorta tratando de encontrar el broche ¡Que no me he dado cuenta! ¡Pero no está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Ni tampoco el volgante de Ópalo! ¡Oh no! ¿Dónde están mis aretes y Ruiz? En estado de shock, la mujer se puso su mano en el pecho En aquel momento, Neil entró en la habitación y dijo ¡Mamá! Llegado el auto de la tía Elroy Acaba de llegar ¡Oh! ¡Ya está aquí! Preparándose para seguir a su madre Quien estaba corriendo para llegar a la entrada A dar la bienvenida a los invitados Elisa le hizo un guiño a su hermano Y le susurró al oído ¡Un éxito total, Neil! ¿Está aquí, Anthony? No ha venido ¡Oh qué pena! Desesperaba que asistiera particularmente al momento decisivo Dijo Elisa, desilusionada Haciendo pucheros Ahí, la entrada de la villa Además de la señora Ligan Estaba desplegada una multitud de sirvientes Listos para dar la bienvenida a la tía Elroy Bienvenida, tía abuela Gracias por la decoración Bienvenida, señora Bienvenida, Sara Anthony y los chicos no vieron por qué están ocupados estudiando ¿Pero qué sucede? Pareces preocupada Bueno, sí Le pido disculpas Pues verá Nuestra madre no encuentra varias de sus joyas Preciosas, tía Con aire apresurado Elisa intervino hablando en un lugar de su madre Quien permaneció en silencio Pero no solo las joyas de mi madre Yo no puedo encontrar mi brazalete de perlas tampoco Tenía tantos deseos de mostrarte los tía Santo cielo Qué inquietante ¿No será que nos la han robado? Preguntó la anciana mujer Con su rostro sombrio añadió No veo a Neil Cuando estaban a punto de cruzar el umbral de la casa Los alcanzó una voz Mamá, Elisa Era Neil Que llegaba corriendo del jardín sin aliento ¿Dónde estabas, Neil? ¿Por qué no estás aquí para recibir a la tía? Mamá He encontrado las joyas Mira Mientras decía eso El muchacho mostró a su madre El broche de esmeraldas Y el brazalete de perlas Oh, Neil Has encontrado ¿Dónde las has conseguido? ¿Dónde estaban? En el establo En donde vive la muchacha que cuida los caballos ¿Qué? El rostro de la señora Ligan cambió de color Moviendo de sus ojos a su madre la tía Elroy Neil continuó Me entró una duda y entré a escondidas para inspeccionar Y era exactamente como lo pensé Mamá Vayamos también nosotros Quizás encontremos las otras cosas que nos han robado Con una mirada amenazante Elisa avanzó primero hacia el establo Oh, por Dios Qué muchacha tan terrible Cuando hablaban de la muchacha que cuida los caballos Se refieren a aquella maleducada que han tratado del orfanato ¿Verdad? ¿Es esa porquería que acabaron de traer del orfanato? Preguntó con aire severo la tía Guiados por la señora Ligan Se dirigieron todos al establo Los rostros enrojecidos y sacudientos Todos sacudieron sus vestimentas Mientras tanto Candy estaba cepillando los animales Estamos aquí para inspeccionar el establo La señora Ligan entró de improviso Y se dirigió Con paso firme hacia el armario que estaba en la esquina Candy abrió mucho los ojos Preguntándose qué podría haber ocurrido Para requerir la presencia de la tía abuela Elroy Quien quizás Sin gustar el olor del lugar Mantenía en su pañuelo sobre su nariz y boca La dueña de la casa abrió sin contemplación En las puertas del armario ¿Me puede decir qué sucede? ¿Qué busca adentro? Nadie se inundó a dar una respuesta Entre tanto Neil había sacado una caja De debajo de la cama Candy no había visto ese cajón de vestidos antes Pero cuando su contenido fue revelado Aparecieron una cantidad de vestidos increíbles De magníficos colores Estos son Elisa Mamá En ese pesebre están las joyas Y el grito de Elisa le perforó sus oídos ¿Ropa? ¿Joyas? Esto es espantoso Y pensar que ella es solo una joven muchacha Casi como si quisiera apartar la mirada de algo sucio La tía Elroy Se giró y salió Los ojos de la señora Ligan estaban llenos de rabia No tengo más palabras para ti ¡Ladrona! Aquella voz aguda conmocionó finalmente a Candy Y empezó a comprender lo que estaba pasando Empezó a temblar No sé nada No sé nada de esto Gritó desesperada ¿Cómo pudieron haber llegado estos objetos a su establo? Lo juro Elisa ¿No serías tú que...? ¿Cómo te atreves mamá? Con su voz quebrada por el llanto Elisa buscó refugio en los brazos de su madre Eres una persona despreciable Echarle la culpa a Elisa por algo que tú has robado No sé nada Créanme No tomaría algo que no es mío No he robado nada en toda mi vida Se defendió entre lágrimas Con su rostro pálido Y lleno de tristeza y rabia Cállate No tengo la intención de tener a alguien como tú Un día más en mi casa Los labios de la mujer temblaron de la rabia ¿Sabes? Que hay un rancho en México Que necesita nuevos trabajadores Y pensar que he sido demasiado amable Rehusando enviarte allí Pensando que es un lugar muy lejano Y que ese tipo de trabajo sería demasiado pesado para ti Dijo la señora Ligan congelándola con su mirada Después De manera impecable le comunicó Candy Irás a México Asegúrate de recoger todas tus cosas para mañana en la tarde Antes de que vengan por ti ¿Me explico? La chica abrió la boca para hablar Pero la señora la silenció Dándole la espalda Retomando la posesión de las joyas y los vestidos Neil y Elisa siguieron satisfechos a su madre Sonriendo maliciosamente Y mirando a Candy por el rabillo del ojo México Por un momento Candy permaneció petrificada Sin ser capaz de moverse México Parecía ser un lugar más allá del fin del mundo ¡Espera Clint! Nos vemos en el siguiente episodio De Candy Candy The Final Story ¡Suscríbete al canal!